Música Bueno, gracias a la gente me dijeron que venía en vivo Yo estaba mirando la pantalla precisamente porque pensé que entrábamos con el canal de Youtube Efectivamente me habían avisado eso, pero no hay ningún problema, lo dejamos para ahorita Vamos entonces con Chanel, si le hice caso y pensé honestamente que lo íbamos a tener Miren, ha pasado otro caso, Chanel, en el canal en Youtube me preguntaban Antes de cerrar el caso del joven médico residente que dice El hospital Moscoso Pollo que es, pero que usted piensa que hay más gente implicada ¿Cuál sería la sanción? Yo voy a decirle que es una respuesta que ya usted dio Sí, claro que está, ahora el caso va al consejo de enseñanza, al hospital Por lo tanto es un médico residente y el consejo entonces quiere definir El tipo de sanción que se le aplicaría a ese médico Yo, Chanel, estuve conversando antes de su fallecimiento con los padres del niño Que me dio de rabia Yo sé que usted lo vio porque incluso usted refirió públicamente Que lo había enviado a los directores de hospitales Así es El drama de estos padres que son de Pedernales, una comunidad tan lejana de este país Por el que nadie pasa a menos que vaya para Haití Así es Y no es el punto más importante de tránsito hacia Haití En esa comunidad una andanada de perros Con rabia no se sabe bien porque hay varios casos, hay tres casos al menos Y lo que esas personas que están ahí contaron Lloran ante la presencia de Dios Su hijo inmediatamente mordido, esa misma noche lo llevan al hospital No le vacunan de inmediato Lo que hacen es que le curan la herida Y le mandan para su casa con una cremita A los 10 días escuchan una guaguita anunciadora Van a la guaguita que es de la Provincial de Salud Le vacunan pero si ha pasado 10 días Debieron saber que tenían que ponerle una observación inmediata Y que la vacuna no era la única solución Como decía el director del antirrábico en este programa Le llevan posteriormente con fiebre Le tratan de curar la fiebre y lo mandan para su casa O sea es un viacrucis terrible hasta que finalmente Esa criatura de 5 años fallece en el mes de diciembre en plenas navidades Yo quiero saber primero que se hace con este tipo de casos Si se ha documentado, si hay una investigación Si se han determinado responsabilidades Y en un sentido más amplio valga la siguiente pregunta Es referente a la rabia en sentido general en la provincia de Pedernales Mira, ahí hay varias cosas como tú señalas Edith En ese tema de Pedernales Nosotros y yo lo había anunciado Estamos en un proceso de investigación con el personal del hospital Que tuvo esa equis Pero ya la próxima semana tenemos los resultados Y lo vamos a anunciar Igual ya el colegio médico Se anunció que se oponía a cualquier tipo de sanción Con esta profesional que atendió en ese caso Al niño cuando fue al hospital Como señaló la madre y se ha documentado Si fue así y no hay por qué dudarlo No actuó de acuerdo a los protocolos Porque los protocolos... Ella tiene la dirección provincial que está al lado del hospital En Pedernales la vacuna está en la dirección provincial de salud En otros lugares están en la dirección provincial y también en los hospitales Nosotros tenemos aquí en Santo Domingo En el Robert y Cabral En el Hugo Mendoza En el hospital de Boca Chica En varios centros de salud tenemos En el hospital Moscoso Pueyo Tenemos el centro de vacunación Para este tipo de vacunas Y vamos, como te digo, vamos a hacer la investigación El otro tema que es un tema que atañe al Ministerio de Salud Pública Es el tema preventivo Que yo creo que es el tema que hay que enfatizar ahora Y este año, ahora que estamos iniciando Tener una campaña masiva de vacunación de animales Que transmite en la radio Porque ese es el tema O sea, el tema está en cómo podemos lograr una cobertura Más alta de vacunación de animales Que puedan evitar que casen estos casos Porque ya en estos casos Si se violan los procedimientos como pasó con este niño Sabemos que es una enfermedad mortal Casi un 100% Y luego muy poco lo que el sistema de salud puede hacer Si no actuamos rápidamente Pero lo importante, lo importante, reitero en este caso Que el país pueda tener este año Una cobertura de vacunación De animales que transmiten la rabia De lo más alto posible Tuvimos el caso de las tres niñas Que resultaron envenenadas Porque comieron una carne de pollo Que había sido envenenada Y la lanzaron a los patios Por un lado uno ve un actuar Digamos que no es exato De coger carne y tirarla envenenada Pero eso significa que hay un problema de educación también ¿Se ha hecho alguna tarea preventiva en paternales? Como te digo, nosotros Como servicios de la zona de salud Lo que garantizamos dos cosas De nuevo, socializar los protocolos Para este tipo de casos Y efectivamente, sobre todo en una zona como Barahona Y luego que la vacuna esté disponible En la DPS Incluso en el centro de salud Porque a veces ocurre Que la persona va de noche A ver que la DPS Trabaja hasta las 5 de la tarde El hospital trabaja 24 La dirección provincial de salud Está cerrada Y es importante Que también el hospital disponga de esa vacuna Como pasa casi en todo el país En el caso de esas niñas, ¿cómo están? Las tres niñas Que dicen que son naciones Cuatro niñas ¿Son haitianas? No, no te puedo decir concretamente Que la solidaridad Nosotros tuvimos el informe ayer ¿Qué recibieron? Hay tres ya que están en su casa Hay una que todavía está Para observación Que es el mayor Que tiene 10 años Pero el director del hospital Nos reportó Que no tiene una complicación mayor Sino que lo han dado en observación Porque ahora que estaba En un proceso más... ¿Han identificado el veneno? No, hasta ese momento Que yo recibí el informe Anoche no se había sido Lo había sido identificado La DPS La DPS La DPS La DPS La DPS La DPS De Pernal Estaba haciendo la investigación Del lugar A ver el tipo de veneno Y además las circunstancias Porque yo creo Como tú bien señalas O sea que hay un tema También de responsabilidad Del sistema De responsabilidad ciudadana Yo vi un video Tuve acceso a un video Donde... Porque hay también Una especie de... Se ha desatado Pernal Una especie de... De... Paranoia Sí, para casi... Pero un miedo legítimo Porque han muerto Sus niños Claro, pero yo creo que hay Y las autoridades Somos importantes La actuación De que también orientar A las personas Porque vi En ese video Incluso vacas Que estaban devorando Perros Que habían sido Envenenados Y que estaban En un basurero Entonces yo creo que Hay que hacer Hay que hacer una intervención Rápida Para... ¿No se ha hecho una intervención Impidional? Sí, bueno, mira La intervención De parte del ministerio Está... Con esa guagua anunciadora Que tú dijiste Se fue casa a casa De vacunar Sí, pero si encuentran Un niño Que lo mordieron Hace 10 días Le ponen una vacuna Y lo mandan Para su casa Están en poco Exacto, claro Pero a raíz de todo esto O sea, se reiteró Bueno, se hizo el caso De la guagua anunciadora Se fue Se visitó Casa por casa Para vacunación De todos los animales De la provincia Específicamente El municipio de Pedernales Y del otro lado Porque según lo que Tengo entendido Ahí hay un tránsito Porque el perro No tiene frontera También, mira No... ¿Se llegó a algún acuerdo? Sí, se llegó a un acuerdo Y el ministerio de salud Dominicana Los promotores Fueron al... A la parte italiana A la parte italiana Y también iniciaron Un proceso de vacunación De los animales De esa parte De la parte italiana ¿Se pusieron de acuerdo Con el ministerio de salud de Haití? Por lo menos Con las autoridades De la zona Que está en la frontera Ah, o sea Porque allá en Haití También tenemos el problema Que es muy baja La cobertura De vacunación de animales Sobre todo En el tema de la frontera Entiendo Entonces la parte De esa comunidad Los técnicos dominicanos Pasaron allá Exacto Pasaron al otro lado Exacto Evidentemente Uno de los problemas Que ha salido aquí Es todo lo que tiene que ver Con lo que la gente Llama antirrábico Que era el centro de sosnosis Que fue desmantelado Yo he visto muchos datos He leído Cada reportaje Que se difunde Y recuerdo que Un periodista fue y decía Y describía el lugar Este es un lugar En profundo hacinamiento Donde todavía quedan Residuos de vacunas Neveras abiertas Un desastre Una mudanza mal hecha Y decía En todo lugar No hay un solo letrero Que indique Que este centro Fue cambiado La gente llega allí Porque tiene la idea Porque eso es como Una cultura Ya el antirrábico ¿Dónde queda? Queda ahí Y no sabe para dónde ir Aquí si alguien tiene una fritura Y la cambia de puesto Deja un letrero Que dice Mi fritura está frente a Pancho Por ejemplo No entiendo Cómo no se toman Ese tipo de medidas Y luego Se habla Vía un funcionario Que había sido Del anterior antirrábico Apellido Guzmán Que refería En una entrevista En el periódico Del Caribe Me parece que era Que las condiciones Del nuevo centro Donde están No son adecuadas Que allí llegan Hasta 50, 60 personas Que tienen neveras Con incapacidad Para mantener A las vacunas Que hay un estado De hacinamiento Que los promotores Son menos ¿Qué es lo que ha pasado Con esto? Mira La información Que ya ha habido Mucha distorsión Aquí cuando se publica Una información Para tú Aclarar Esa información Eso se te hace A ti enormemente difícil Porque la primera Información que sale Es ya la información Que se difunde La que prevalece La que prevalece Exactamente La información La dio el doctor Eduardo Suero Inicialmente Que con la eliminación Atribuyéndole Los casos Empedernales A la eliminación O la transformación Del centro antirrábico Que es Santo Domingo Te voy a explicar Lo que yo sé Porque yo en ese momento Estaba en Senasa Cuando ocurrió Este proceso Exactamente Y además Eso es eso Todo eso es un tema Que es del Ministerio De Salud Pública Una crítica tradicional Que se le hacía A este país De parte de los organismos Internacionales Era que el programa Antirrábico Estuviese Concentrado En la ciudad de Santo Domingo Y que fue un programa Vertical Vertical Todos los organismos Internacionales El OPS Y todos los organismos Que estaban A raíz de esa Crítica Que eran Frecuentes Se inició Se inició Proceso De descentralización Del centro antirrábico O sea No fue que ese ser No fue que ese Transformó Como debía ser ¿Dónde las vacunas Están hoy día? Están en los centros De salud Y en las direcciones Provinciales del país De todo De las direcciones Provinciales De todo el país Eso tiene que ver Con la parte operativa La parte de la vacuna Ahora la parte La otra parte La parte normativa Que es importante Que tiene que ver Con las normas Los protocolos Las políticas Están en el Ministerio de Salud En lo que anteriormente Era el CENSE Que es un organismo Que ahora tiene que ver No solamente Con la enfermedad De transmisión De enfermedades tropicales Sino también Con todas las Enfermedades Que tienen que ver Transmitidas por animales Esa institución Es la que tiene que ver Con la parte normativa Es decir que no ha habido Un Pero además Ocurrió Que ese centro antirávico Porque nosotros somos Muy folclóricos No tenía las mínimas Condiciones Cuando estaba funcionando No tenía las mínimas Condiciones para funcionar Y lo que los hizo Fue eso Fue Transformar ese centro Descentralizar ese centro En cada hospital Y en cada dirección Provincial Te digo Yo creo que sí Que yo creo que quizás Fala tu información La gente siguió yendo Al centro antirávico Pero La vacuna Están disponibles En los centros de salud O en las direcciones Provinciales de salud De todo el país Entonces Bueno Es importante eso Porque aquí mismo Hemos estado haciendo Varias entrevistas Y la gente llama Diciendo que no sabe Donde tiene que ir Sí A los hospitales Un niño puede llevar A Robert Reed A Lugo Mendoza Una persona adulta Igual puede llevar A los hospitales Cualquiera que un perro Por ejemplo Es un caso concreto Que pasó Creo que el 24 de diciembre Un perro Una persona Fue mordida por un perro Que lo tenía su vecino Estaba paseando Y el perro Mordió a la persona Esa persona fue Al hospital nuestro Al hospital Ney Arias Lora El hospital Lo atendió De acuerdo a protocolo Y de ahí Lo remitió A la dirección provincial A la dirección de área Que quedaba más cercana Se le dio seguimiento A esa dirección A esa dirección de área Le dio seguimiento Que completara Su esquema de vacunas Se comprobó Que el perro Estaba vacunado Se identificó Donde vivía la persona Donde vivía La persona que fue mordida Donde vivía El dueño del perro Y el caso Se le dio seguimiento Eso es lo que se hace Normalmente Cuando regresemos De esta pausa Que vamos a hacer ahora Con el consentimiento De Chanel Vamos a hablar Rápidamente de dos casos Tenemos Tenemos el tema De la cirugía estética Sí La persona que ha fallecido Por una cirugía estética Y tenemos un caso Preocupante Que ya tiene antecedentes En alto mayor A un niño Le han amputado A un adolescente De una pierna Porque un entrenador Le puso Un medicamento Que se supone Era para caballos Pero que aquí Lo utilizan Para potencializar Las facultades deportivas De los adolescentes Hacemos este cambio Y regresamos enseguida De los adolescentes Entonces Gracias por ver el video.